las mismas en el orden que corresponda y dependiendo de si se aprueba o no la primera moción. Proceda a tomar votación, por favor. Tomamos nota, señor presidente, conforme al trámite determinado en el reglamento del Comité de Ética, una vez que han intervenido los miembros del Comité ante el Pleno de la Asamblea Nacional, han sido presentadas dos mociones, una por parte del presidente del Comité, el asambleísta segundo José Chimbo Chimbo, recomendando el archivo de la denuncia y una segunda moción presentada por la asambleísta Luisa Magdalena González Alcíbar, en la cual se mociona, se siga con el trámite establecido para la destitución del asambleísta Lloria Barca. En tal virtud, señor presidente, y conforme a su disposición, procedemos con la votación de la moción presentada por la asambleísta segundo José Chimbo Chimbo, en la cual mociona el archivo de la denuncia. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica, existir alguna novedad, por favor, informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. En la última intervención, escuchamos a la asambleísta Marjorie Chávez. Se debe tomar la decisión en el Comité de Ética y desde el 12 de octubre se trabajó en el proceso de sustanciación, recuerda. Lo que corresponde a los miembros es defender las posturas y por ello la asambleísta recordó que se presentaron tres posturas por parte de las integrantes de la Comité de Ética respecto a continuar con la destitución del asambleísta Guadalupe Llori. También recordó que la parlamentaria, quien ha sido señalada de gestionar cargos públicos, nos referimos a la asambleísta Guadalupe Llori, no asistió a desvirtuar las acusaciones en el Comité de Ética. Estuvo presente el procurador, su representante legal, quien intentó dilatar el proceso, indicó la asambleísta Marjorie Chávez. También dijo que se recibieron siete testimonios. Todos aseguraron que la asambleísta Guadalupe Llori ubicó a personas en diversos cargos. No son hechos aislados ni coincidencias, indicó la parlamentaria. Luego de analizar las pruebas documentales, llamó la atención que militantes y ex trabajadores de la gestión de Guadalupe Llori recibieran nombramientos en instituciones del Ejecutivo sin participar de los concursos. Es por ello que la asambleísta ha planteado que se continúe con este proceso. Son dos mociones las que han sido presentadas en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión 854. La primera votación corresponde a la moción presentada por el señor presidente del Comité de Ética, que planteó el archivo del proceso en contra del asambleísta Llori. ¿Existirá alguna novedad? Por favor, informarlo a la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los asambleístas empiezan en este momento el registro previo a la votación para poner en consideración del Pleno del Parlamento y ya está puesto de esta manera la moción presentada por el asambleísta José Chimbo, presidente del Comité de Ética para el archivo de la denuncia presentada en contra del asambleísta Guadalupe Llori. Se ha citado el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se da a conocer cuáles son esos impedimentos, prohibiciones de las y los asambleístas. Las y los asambleístas, dice este artículo 163, ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuenta a sus mandantes. Las asambleístas y los asambleístas no podrán realizar lo siguiente. 1. Desempeñar otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. 4. Recibir, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados, de instituciones o empresas en las que tenga participación del Estado. 7. Celebrar contratos con entidades del sector público. Estas son las siete prohibiciones que constan en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Prohibiciones para los y las asambleístas. Y sobre la base del numeral 3, gestionar nombramientos de cargos públicos, es lo que en este momento fue analizado en el Comité de Ética y también planteado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta este momento se han registrado 116 asambleístas. Unos minutos adicionales para empezar con esta primera votación. Les recordamos que estamos en la moción presentada por el asambleísta y presidente del Comité de Ética, José Chimbo, para el archivo de esta denuncia presentada en contra del asambleísta Guadalupe Llori. Una denuncia presentada por parte del asambleísta Bruno Segovia, que señala de gestionar cargos públicos en la provincia de Orellana a la parlamentaria. De esta manera se desarrolla este trámite. Si es que no existen los votos necesarios, al menos 70 procederían con el análisis de la siguiente moción que fue presentada por la asambleísta Luisa González, quien plantea al Pleno del Parlamento siga el trámite para la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori. Entonces corresponderá esperar para conocer si es que existen o no los votos necesarios, los mínimos necesarios o supera esos votos, y determinar si es que procede o no el archivo de esta solicitud. Unos minutos más. Son 122 parlamentarios parlamentarias registradas de 137 y ya esperaremos entonces las indicaciones desde la presidencia del Parlamento ecuatoriano. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Zaquizela, dispuso la lectura del artículo correspondiente para que se recuerde el Pleno del Parlamento que no procede el debate. Únicamente podían intervenir y así lo hicieron los integrantes del Comité de Ética. Pudimos escuchar en primera instancia al asambleísta Freddy Rojas. También intervino el presidente del Comité de Ética, José Chimbo. Escuchamos a la legisladora Luisa González y por último a la asambleísta Marjorie Chávez. Cuatro de los cinco integrantes del Comité de Ética que expusieron sus criterios ante el Pleno de la Asamblea Nacional. En esta sesión 854 de la legislatura, en la que ya se conoce y se resolverá en los próximos instantes, respecto del informe de postura remitidas por el Comité de Ética en relación a la denuncia propuesta por el asambleísta Bruno Segovia en contra de la parlamentaria Esperanza Guadalupe Lloria Barca, de conformidad al segundo inciso del numeral 1 y numeral 2 del artículo 13 del reglamento del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Esto es lo que se analiza en esta primera de tres sesiones convocadas para esta jornada. Para las 13 horas con 30 minutos está convocada la siguiente sesión del Pleno del Parlamento, que por supuesto usted la escuchará a través de la señal de los medios legislativos. Recordemos que el 13 de febrero el Comité de Ética inició la práctica de pruebas para sustanciar la denuncia contra la asambleísta Guadalupe Lloria Barca. De esta manera se realizó la primera audiencia para la práctica de pruebas de cargo y de descargo en la sustanciación de la denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia en contra de la legisladora Guadalupe Lloria Barca por una supuesta gestión de cargos públicos. A la audiencia del Comité de Ética estuvieron convocados 14 testigos, de los cuales se presentaron algunos de los convocados, entre ellos José Angulo, Ulvio Ceballos, José Freire, Hernán Arellado, entre otros. Segundo José Chimbo Chimbo, Memorando Nº ANCDE 2023-0021-M, quito 16 de marzo de 2023, asunto moción de mi consideración. Señor Presidente, conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción dentro del proceso que se tramita sobre la denuncia presentada por el asambleísta Segovia Mejía en contra del asambleísta Esperanza Guadalupe Lloria Barca. Conforme lo determinan los numerales 147 del literal L del artículo 76 de la Constitución de la República, realizado el análisis técnico-jurídico de los hechos relatados con las pruebas documentales y testimoniales que acompañaron al proceso, no existe el nexo causal que demuestre que en efecto la denunciada ha incurrido en la prohibición común descrita en el artículo 163, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo expuesto, moción no el archivo de la denuncia propuesta por el asambleísta Luis Bruno Segovia Mejía en contra del asambleísta Esperanza Guadalupe Lloria Barca, calificada por el CAL con resolución 652, a fecha 9 de octubre de 2022. Hasta ahí, Presidente encargada, la moción ingresaba por escrito y estamos listos para el cierre del registro a su disposición. Gracias, señor Secretario. Procedamos con la votación una vez que se cierre el registro. Cumplimos con informar, Presidente encargada, que contamos con 126 legisladores registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Segundo José Chimbo Chimbo, mediante la cual mociona el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Luis Bruno Segovia Mejía en contra del asambleísta Esperanza Guadalupe Lloria Barca. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignor su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Empieza la votación de los y las asambleístas presentes y registrados. Fueron 126 quienes están habilitados para presentar su criterio y su respaldo o no a la moción presentada por parte del asambleísta José Chimbo, presidente del Comité de Ética, quien ha solicitado que se archive esta moción, esta propuesta que es planteada por el asambleísta Bruno Segovia para la destitución de la legisladora Guadalupe Llori. Son tres las formas, cuatro, cuatro las formas de votación que ya se registran a través de las curules electrónicas. Podemos observar que 42 votos afirmativos, es decir, respaldan el archivo. Sin embargo, son 62 votos en contra. Hay un voto blanco y se registran hasta este instante cinco abstenciones. Faltan todavía algunos legisladores para consignar su voto y dar a conocer también los resultados de esta primera moción que podemos anticipar hasta este momento. No cuenta con los votos de respaldo para el archivo de este planteamiento que ha sido expuesto por parte del señor presidente del Comité de Ética y con ello correspondería dar lectura y someter a consideración del Pleno la siguiente moción que fue presentada por la asambleísta Luisa González respecto a continuar con el trámite para la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori. Eso correspondería, si es que se aprueba de esta manera, en una siguiente sesión del Pleno del Parlamento. Son 44 votos afirmativos, aumentan los votos negativos, sube a 66, se mantiene un solo voto blanco y aumentaron a 7 ya las abstenciones cuando faltan únicamente 5, menos de 5 legisladores y legisladoras por consignar su voto en esta sesión del Pleno del Parlamento correspondiente a la convocatoria 854 del Pleno de la Asamblea Nacional. Recordábamos que el Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició con la práctica de las pruebas para sustanciar la denuncia presentada en contra del asambleísta Guadalupe Llori. Fueron llamadas 17 personas, asistieron algunas. Los comparecientes respondieron a algunas inquietudes, principalmente del asambleísta Bruno Segovia, quien les preguntó si tenían conocimiento de la gestión de cargos públicos ejercido por la expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta Guadalupe Llori, si conocen a las personas que resultaron beneficiadas por esa gestión. Los comparecientes señalaron que sí conocen a la legisladora Guadalupe Llori y a las personas beneficiadas que se menciona en la denuncia. Dijeron también tener conocimiento de las influencias de la legisladora en el Gobierno Nacional para que se otorguen cargos públicos tanto en la Prefectura de Orellana, en el Consejo Provincial de Orellana, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras entidades públicas. Así, por ejemplo, José Angulo denunció que junto a su familia ha sido víctima de persecución y acoso por redes sociales por presentar denuncias ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado por tráfico de influencias ejercido por la denunciada. Indicó además que desde la gobernación de Orellana hasta el último teniente político, jefaturas políticas y comisarías son de Pachacútic y de Guadalupe Llori, eso es lo que dijo ante el Comité de Ética. En tanto, Hernán Arellano confirmó haber denunciado ante la Fiscalía a la legisladora Llori por tráfico de influencias. Relató que cuando fue nombrado jefe distrital de Obras Públicas en Orellana, la gobernadora de la provincia, Esperanza Bustamante, y el presidente de Pachacútic, Rodrigo Román, le pidieron que se alineara a Pachacútic, pero él dijo, yo no quiero ser parte de ninguna organización política. Luis Ortega, Hernán Quiñones y César Voz Mediano indicaron que hasta el momento todo cargo público en Orellana está influenciado por Guadalupe Llori y su tienda política. Aseguraron que a pesar de ser del mismo partido político que el presidente Lazo, su gente se siente traicionada, ya que ha entregado las instituciones públicas a la expresidenta de la Asamblea Nacional, dejándolos sin trabajo a los compañeros de la organización. En respuesta, el defensor de la asambleísta Guadalupe Llori, nos referimos a Julio César Zarango, consultó a los comparecientes si conocían a la autoridad que había nominado los cargos públicos. Zarango obtuvo en su mayoría respuestas negativas. Frente a esto, argumentó que los testigos mantienen una animadversión en contra de su defendida, por lo que sus testimonios no deben ser considerados por el Comité de Ética. Solicitó que se anule la comparecencia de uno de los testigos, se refería a Tomás Ceballos, por no gozar de derechos civiles, ya que se encontraba en un proceso judicial que le inhabilitaba a estar presente dentro de esta comparecencia. Esto es parte de lo que se conoció en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento ha solicitado dar a conocer los resultados de esta primera votación. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 45 votos afirmativos, 70 votos negativos, un voto en blanco y 10 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Segundo José Chimbo Chimbo, referente al archivo de la denuncia presentada en contra del asambleísta Guadalupe Yoria Barca.